Hey muy buena gente estamos aquí en fórmula 1 2012 en modo multijugador vale y bueno voy a empezar una nueva serie esta vez en el modo multijugador que es ROAD2 PRO y bueno estoy ahí echándome partidas en el modo multijugador para ir mejorando que hace tiempo que no jugaba y bueno esta serie se llama ROAD2 PRO y bueno estamos con Marusia aquí en Bahrein y vamos a ver qué tal la verdad pues bueno Bahrein ya sabemos lo que hay un buen circuito se me da bien salimos quinto con el Marusia y bueno a ver qué podemos hacer espero que no me metan una hostia al principio de la partida esperemos claro vamos a ver arrancamos vamos a vigilar la hostia que se van a meter esos tres ya veré ya veré vamos a tener cuidado hostia ese que hace madre mía otro igual vale 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 que hace gilipollas tío madre mía la gente más tonta tío yo no me acordaba de por qué no jugaba a este juego no joder bueno pues de quinto a octavo porque sí porque la gente quiere me mete una hostia uno se queda ahí no sé qué tío y luego no le sancionarán que lo es más gracioso no menos mal que el creador de la partida el creador de la partida no ha puesto daños realistas ha puesto daños pequeños porque si no tenía que haber entrado en bosses no joder mira uno ya la han descalificado por listillo vamos aquí y le adelanto madre mía madre mía dos fuera a la toma por culo ahí me la ha jugado bastante he frenado más tarde y el tío se ha cagado y se ha ido para para afuera pero he frenado justo bueno vamos a intentar pilotar deportivamente yo no soy un guarrillo como ellos vamos ahí es esto estamos remontando lo malo es que son cinco vueltas y cinco vueltas puede pasar de todo me puedes creyar yo puedo hacer un tronco voy con un malusias esto que coño debería ir último no hombre todos los coches van tiene el mismo rendimiento aunque bueno hay gente que se pone reglajes y tal y está claro que corren más bueno madre mía que hace ese español mirale se ha pasado de frenada pero vamos un pueblo que hace tío me quería dar el español ese de los huevos en su raza tío pues que la gente pilota no sé dónde se ha sacado el carnet tío bueno me salgo aquí un poquito no pasa nada bueno madre mía qué susto va a haber metido el español ese diría que me llevaba por delante no mal que he visto la flechita de que se iba a tirar y me ha apartado bueno ahora me viene un brasileño se me está pegando mucho el brasileño este me paso de frenada me va a pasar me va a pasar así bueno le dejamos que pase porque si no no me pega y todo el tío bueno más o menos el ritmo de los de adelante no puedo seguirlo va muy adelantado el quinto va muy adelantado así que bueno puedo mucho puedo aspirar a sexto así que bueno vamos a intentarlo a este este va lento no va muy rápido si le meto un poco de presión le pongo nervioso si puedo y adelantarle creo que no voy a poder y ahí se ha salido vamos a ver vamos a cogerle el rebufo si podemos ahí metemos el que es y si no me empotra ante la pared le adelanto el español el boquerón el smith madre mía pues nada hay error mío he cogido mal no sé si he cogido mal una accen o he cogido mal he salido mal de la curva no sé no sé he salido cabreado de la otra curva porque me ha adelantado el tío ese de coña o porque ha querido bueno vamos voy a intentar remontar a ver si puedo realmente el boquerón smith y el brasileño ese no son muy buenos vamos a intentar pillarles qué asco tío es que las partidas de modo multijugador son esto gente son o te encuentras gente muy pro o te encuentras gente que son muy malos o solo intentan echarte de la carrera siempre es igual bueno de momento lo tendré a cinco segundos supongo no le tengo a seis creo puede ser mi ritmo 5 segundos me ha dicho el tío vale me saca 5 segundos bueno mira el tío ese se ha hecho 1.34 en una vuelta rápida este tío como se hace la gente eso yo ni lo entiendo tío no sé cómo se hace la gente eso pero bueno estarán todo el día vinculados al fórmula 1 es que yo juego de vez en cuando y ya está y juego en teclado no joda el ordenador es más complicado bueno vamos a ver le tengo le tengo a tres segundos yo creo al tío ese porque con la tontería le tengo cerca vamos a intentar pillarle yo creo que es muy lento el español este el boquerón smith va muy lento aquí me paso mucho pero bueno aunque me esté pasando también es difícil hablar y conducir eh aunque no lo creáis es complicado tiene su bicicleta bueno les tengo a tiro eh ya les he visto en esta curva les puedo pillar les puedo pillar vamos a intentarlo a ver si por suerte se meten una hostia entre ellos o les adelanto llegar voy a llegar a ellos luego que les adelante no sé vamos a intentarlo vamos a ir aquí para acercarnos lo antes posible bueno voy último octavo vamos a intentar a ver si puedo adelantar a estos dos o a uno de ellos por lo menos algo es algo ¿no? bueno la carrera en si está siendo bueno yo me lo estoy pasando bien pero en verdad coño me han dado una hostia al principio ya me la han jodido la carrera y luego la salida ahí que he tenido esa me ha jodido también bastante pero bueno es lo que hay bueno ahora 1.33 me cago en la hostia eh la gente tío como corre aquí se dopa o que baja bueno vamos ahí los tengo a tiro eh los estoy viendo y me estoy motivando jeje vale 1.38 yo me echo y el tío ese se ha hecho 1.33 este tío flipalo que vale que no pilota aquí como un pro eh se ha salido 1 eh no no si si se ha salido mirale pringao le ha pasado lo mismo que a mi eh en la misma turba ha trompeado ahí pobre chaval pobre chaval era español boquerón smith pobre es un nof como yo a ver que le vamos a hacer uy otro lo habéis visto madre mía el side brahan ese se ha estrellado ese no era español no era el brasileño era otro lol pues se ha estrellado ese también ala roba tu pro jeje vamos vamos que voy a robar tu pro que suerte he tenido ahí eh aun así lo pillaba yo creo a uno por lo menos le pillaba eh al español por lo menos el boquerón smith ese le pillaba yo creo iba más rápido que él en verdad bueno de suerte de octavo a sexto en la última curva uy última curva última vuelta y nada gente yo creo que esto va a quedar así un poco mira ese brahan ese como se ha estrellado abandona la carrera típico multijualdo y bueno voy a quedar sexto esto ya va a quedar así yo creo que ya está vendido el pescado un poco más no que no se acerque que no se acerque a ese le tengo de raya a cinco segundos o no pues nada gente primera carrera en road to pro eh aquí hemos intentado hacer las cosas bien mas o menos una carrera decente trompos estrellamientos bueno y nada más aquí lo tenéis eh boquerón smith ha rodado a 1.38 yo a 1.38 y nada más gente nos vemos en otro vídeo y bueno espero que os haya gustado y bueno el brasileño ha quedado quinto y rodaba 1.36 era más rápido y yo 1.38 bueno